Buenos días, también yo les doy la bienvenida a todos los que amablemente nos acompañan y que están interesados en este tema. Obviamente, además de ser actual, Rocío señaló una preocupación que a todos los que nos dedicamos a estos temas nos atañe, que es el escaso interés en muchas ocasiones que se manifiesta en el poco financiamiento que se da para todos estos temas en salud mental y las poblaciones desplazadas. Para iniciar, quiero mencionarles que la ponencia que voy a compartir con ustedes la pensé desde dos puntos de vista. El primero es un intercambio de opiniones con todos ustedes porque son temas muy polémicos. Entonces, no es que yo mencione las cuestiones desde el ámbito de la verdad, es que son temas polémicos que necesitamos conocer los puntos de vista de las diferentes personas que están en la atención de estas poblaciones. Y por la otra parte es que me voy a enfocar a señalarles con cierto detenimiento las nuevas características de los desplazamientos en México, porque si bien siempre ha habido migración, ahorita nos enfrentamos a una coyuntura que tiene particularidades que vamos a tomar en cuenta para responder de manera adecuada a la atención de la salud mental de todas las personas involucradas. Entonces, nuevamente, gracias y damos inicio entonces a la presentación. Lo primero que yo tengo que mencionar es que México está catalogado en el tema como un país, todos sabemos, de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Me voy a detener en cada uno de estos aspectos. ¿A qué se refiere cuando decimos que México es un país de origen? Se refiere a que los estudiosos señalan que prácticamente ahorita hay una tasa cero de migración laboral tradicional. ¿Qué significa esta tasa cero? Que no es que no sigan yéndose migrantes mexicanos con la intención de trabajar en Estados Unidos, sino que casi son iguales los números de las personas que están actualmente cruzando la frontera y aquellas que regresan de manera voluntaria por una parte o que son regresados en contra de su voluntad. Entonces, a eso me voy a referir cuando yo digo México como país de origen. México como país de tránsito, pues se vuelve mucho más complejo todos los diferentes tipos de poblaciones que están queriendo transitar por nuestro país. Sabemos que ahora están incorporadas familias completas, mujeres que tienen como proyecto de vida personal propio migrar, niñas y niños menores no acompañados o que forman parte de un núcleo familiar. La mayoría de estas personas no están pasando o queriendo transitar nuestro territorio de manera clandestina, sino que lo hacen en forma abierta, formando grandes caravanas y eso es una característica nueva. No llegan además solo migrantes de Centroamérica, como era lo tradicional, sino que sabemos también todos por la prensa que además están llegando migrantes de Venezuela, Nicaragua, del Caribe, como Haití, de Cuba y también de otros continentes, como son los migrantes de África que están ahorita en Tapachula, un número de ellos importante y otros ya en la frontera con Estados Unidos. Ahora, México como país de destino. Nos referimos a que cada vez es menor el porcentaje que de estos desplazados quieren permanecer en México. O sea, México ya no les interesa como país de destino de la migración. ¿Por qué los estudios de muchos investigadores que tienen años abocándose al problema dicen por la sencilla razón de que en México no brinda una ventaja de diferencial salarial importante? Sabemos, desgraciadamente, que nuestro país se encuentra entre uno de los países que tiene el menor salario mínimo del mundo. He leído que en ocasiones es el primero, en ocasiones es el segundo, compite con China, pero aquí para las personas migrantes no encuentran ese diferencial salarial para que les haga atractivo quedarse en México como país de destino. Por último, bueno, o agregando a esto, la mayoría quieren llegar a Estados Unidos, ya sea como migrantes laborales o bien, que esa es otra de las características nuevas, como solicitantes de asilo, que antes no se veía, o sea, quieren solicitar refugio. Ahora, México como país de retorno. Bueno, pues, desgraciadamente, según los últimos datos que consulté de la Secretaría de Gobernación, hay un promedio mensual de 18 mil migrantes mexicanos regresados a nuestro país. Y de enero a agosto de este año, según el Instituto Nacional de Migración, México impidió ya la entrada a 138 mil 500 personas que vienen de Centroamérica, pero recibió a 142 mil migrantes deportados. O sea que, de todos modos, se reciben más personas migrantes de retorno. Ahora, esto, lo que acabo de mencionar, ¿qué implica? Ustedes habrán escuchado que Trump nos está como doblando manita porque quiere que el gobierno de México acepte convertirse en tercer país seguro. Los estudiosos también del fenómeno te dicen, si se habla de un tercer país, quiere decir que hay un primero. Así es, el primer país es el origen de todas estas personas que vienen desplazándose, que no les brinda también las condiciones materiales de una vida digna, de ahí que tengan que emigrar. El segundo país es el destino, en este caso Estados Unidos, pero Estados Unidos niega, se niega a recibirlos o pone trabas y entonces parte de su política es pedir a otros gobiernos donde se da esta travesía que se conviertan en el tercer país seguro. ¿Qué quiere decir? Que será donde puedan quedarse, ya sea como país de destino o bien que ahí esperen la resolución de las solicitudes de asilo que han hecho ante el gobierno de Estados Unidos. Eso es muy difícil ahorita. Bueno, colocó a nuestro país en una situación muy compleja y me llamó mucho la atención al inicio de mes una declaración de Filippo Grandi, funcionario del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, que mencionó después de una breve visita a nuestro país y que se percató de todas estas situaciones que les menciono, de que concluye, México se encuentra entre una presión doble. Primero está el flujo sin precedentes de refugiados y la estrategia del gobierno de Donald Trump que quiere, con la amenaza de los aranceles, que México limite el acceso a territorio mexicano de todas estas poblaciones y por su parte lo limita allá, en la frontera norte, endurece su política para brindar asilo, sigue deportando personas y todo esto hace una situación muy explosiva, además del uso electoral que los mensajes y los tuits que manda Trump sobre estas poblaciones hace. Entonces, todo esto es, para ya cerrar este contexto complejo, hace que veamos que las políticas públicas respecto al fenómeno migratorio de ambos países cambiaron en esta coyuntura. A esa conclusión es a la que quiero llegar. Ahora, vamos a ver los objetivos. Ante esta coyuntura, entonces, vamos a saber qué es lo que me planteo como objetivo de esta presentación. Primero, identificar los diversos niveles de acción y de intervención que podemos encontrar en una combinación entre, primero, los profesionales de salud mental, después, los sectores de población organizada que tienen contacto y auxilian a estas poblaciones y, obviamente, entre las poblaciones desplazadas. Otro objetivo, identificar cuáles serían esas acciones que vamos a promover y qué tipo de necesidades vamos a satisfacer. Para mí, como, desde el punto de vista de salud mental, el lograr una acogida y una estancia digna de estas poblaciones, evitando la violación de sus derechos humanos, ayuda a corregir disparidades e inequidades sociales. Y en el área concreta de nosotros es, aportamos mucho si ayudamos a señalar, por una parte, la estigmatización de la que están siendo objeto todas estas poblaciones y que combatamos las imágenes estereotipadas que de ellas se hacen. Otro objetivo más sería, entonces, lo que mencioné al inicio, intercambiar experiencias entre todos nosotros para enriquecer nuestro trabajo y que ese enriquecimiento se vea reflejado en el bienestar de las poblaciones a las que nos estamos refiriendo. Ahora, ¿de qué premisas estoy partiendo? Los distintos sectores de población desplazados, para nosotros, son los expertos. ¿Por qué? Porque ellos son los que están sufriendo este fenómeno. Ellos son los que nos van a decir qué necesidades necesitamos ayudarles a satisfacer y de qué manera. Además, nos van a indicar qué ritmo hay que imprimirle a la intervención. Yo suelo decir siempre, hay que acercarnos a ellos y no esperar a que ellos lleguen a nosotros. Por consiguiente, mi herramienta principal es el diálogo y una escucha atenta. ¿Por qué? Porque yo no voy a imponer criterios ni puntos de vista técnicos que para ellos les resulten contraproducente. ¿Por qué? Porque ellos están enfrentando una multiplicidad y cronicidad de estresores y no voy a yo agregar uno más con una supuesta psicopatologización de sus malestares. Entonces, para mí eso es importante mencionarlo. Por otra parte, los profesionales de salud y todos los sectores solidarios con estas poblaciones tenemos mucho que aprender de su experiencia de vida. Suelen ser poblaciones con una gran capacidad de resiliencia. Y ya mencioné que no vamos a causarles un estresor adicional, pero también tenemos que ayudar a evitar su estigmatización y sobre todo su criminalización. Nosotros tenemos que colocarnos, considero yo, es obviamente mi opinión, tener una actitud humilde y de respeto ante lo que ellos necesitan compartirnos y quisieran compartirnos. Y lo que sí hay que señalar es que nuestro accionar tiene que estar regido por un principio ético elemental que es el de la no maleficencia. O sea, no podemos dañar más a estas poblaciones. Nuestra intervención entonces tiene que ser de manera respetuosa y sensible. Ahora, los mexicanos tenemos experiencias en otras coyunturas históricas de acogida a otro tipo de migrantes como fue los refugiados españoles y en los ochentas, setentas, estuvieron aquí muchas personas que huían de los regímenes dictatoriales en América del Sur. No es la primera vez que como país pasamos una situación similar. Ahora, ¿con qué modelo vamos a intervenir? Yo les confieso que es un modelo, dada la situación de crisis, que adapté para la consideración de todos ustedes, de la Organización Mundial de la Salud, que tiene uno especial, y hago un paréntesis, al final voy a mostrar la carátula de ese manual y los compañeros que se encargan de todos los diálogos con ustedes lo tienen para que si alguno de ustedes lo requiere se le pueda enviar por correo electrónico. Entonces, este es un manual que se inspiró en las poblaciones que sufrieron emergencias y catástrofes y que necesitan una intervención muy precisa. Por lo tanto, es un modelo abarcativo, incluyente, solidario, encaminado ciertamente a disminuir injusticias sociales, porque desde el momento en que el país de origen no puede garantizarle las condiciones de vida digna a estas poblaciones, estamos ante una injusticia social. Abierto este modelo a la participación de sectores de población que generalmente se puede mantener indiferentes ante las problemáticas de estas poblaciones y que se enfoque en la idea de una salud mental positiva, pero sin descuidar la atención de posibles malestares emocionales que ya pasan a posibles trastornos psiquiátricos. También es importante dentro de este nivel, de dentro, perdón, de este modelo que desnaturalicemos la violencia, el racismo, la xenofobia, el estigma y la discriminación que suelen sufrir estas personas. Ahora, el aporte específico. El aporte específico de este modelo es que parte de la pirámide de atención escalonada fue hecha, como les mencioné, por organismos internacionales. ¿Cuál es su ventaja? Que incluye a profesionales de la salud mental como a población general dispuesta a participar como voluntarios o como activistas y que implica ampliar y enriquecer lo que consideramos salud mental, porque lo importante es, como mencioné, lograr una actitud de acogida y hospitalidad para estos sectores. Este es un, digamos, un esquema de esa pirámide de intervención. Hay varias, les quiero mencionar. Esta es una sola. Ustedes pueden después consultar o yo con gusto les mando también bibliografía al respecto. Bueno, entonces, vamos a dar inicio al análisis de esta pirámide de atención escalonada. En la base, vamos a ver. En la base, la idea es que todos, cualquier persona puede participar, pero mi intención de compartir con ustedes es que cada nivel y cada escalón de esa pirámide va a regirse, es mi propuesta, y es como yo lo he visto a través de estos años, por una definición específica de qué es lo que estamos entendiendo por salud mental. Entonces, en la base, vamos a entender que la capacidad de agencia de las personas marca una buena salud mental. ¿A qué me refiero? El que los migrantes o la población desplazada logre manifestar su capacidad de agencia a través de la exigencia de sus derechos sociales en acciones colectivas que lleven a que los gobiernos de los estados-nación involucrados protejan, respeten y garanticen sus derechos humanos, eso va a marcar una diferencia en su salud mental. Hay organizaciones de poblaciones afectadas por el fenómeno como son los DREAMERS, los jóvenes que están ya organizados, y eso habla de una buena salud mental de estos jóvenes. Ahora, ¿cuáles son los recursos que desde esta en la base tenemos? Pues las poblaciones desplazadas tienen también ellos mismos recursos positivos muy importantes que hay que retomar, como son fortalezas ante la adversidad, su capacidad de decisión, su convicción de salir adelante, y la recuperación ante infortunios que les permita sobrevivir. Como profesionales de la salud mental, es muy importante que tomemos en cuenta estas situaciones. Después, ya mencioné que todos estos, que en la base, las acciones colectivas autogestionadas para exigir los derechos sociales y derechos humanos es muy importante. Ahora, ¿cuáles serían los recursos? Pues, sobre todo, líderes comunitarios que los propios desplazados lograran en un proceso de verdad, no mentiritas, sino de una representación verdadera, que ellos pudieran representarlos. También asociaciones vecinales, organizaciones locales de los diferentes sitios por los que van atravesando. ¿Qué es lo que se logra? Se logra promover el bienestar psicosocial a través de estas acciones, pero con la cuestión de que quienes los deciden son los actores mismos. ¿Qué técnicas estamos aquí utilizando? Pues, el fortalecimiento de los recursos que ya les mencioné, el trabajo comunitario y el apoyo a que se dé una autoayuda. Entonces, vamos, déjenme que vea yo, estamos en la base. Ahora vamos a pasar al nivel estructural. A nivel estructural, quiero mencionar, aquí también hay una propia definición de la salud mental a cual me refiero. Es una que han elaborado autores, como lo pongo abajo, de Gerlais y colaboradores, o también el doctor Jorge Durán. Lo explico. La salud mental a nivel estructural se entiende que es el resultado del bienestar económico y político de estas poblaciones, que se ve afectado por las decisiones de sectores poderosos que desencadenan conflictos internacionales y regionales, y que estos son causa de sufrimiento personal, desmoralización social y de desplazamientos humanos como es el que estamos analizando. Estas poblaciones, por esas decisiones, se ven sometidas a abusos del crimen organizado, a verse expuestos a traficantes de drogas, por ejemplo, a la explotación sexual infantil, a la trata de personas, al tráfico de órganos, y padecen consecuencias de problemas estructurales que dieron origen a su desplazamiento, como es el desempleo, la precariedad laboral, la falta de desarrollo y la pobreza en sus países de origen. Una cosa que quiero mencionar con especial énfasis es que las consecuencias no previstas de políticas públicas generan también este tipo de sufrimientos personales y comunitarios. El hecho de que Trump nos haya amenazado como país y todo lo que ya mencioné sobre el tercer país seguro y el hecho de que el gobierno mexicano actual haya decidido poner la Guardia Nacional en la frontera sur es un cambio y es una consecuencia no prevista de una política pública que está impactando la salud mental de todas estas poblaciones. Es muy importante que lo tomemos en cuenta. Ahora, en este nivel, ¿cuáles son los recursos que tenemos? Los recursos que tenemos son diferentes instancias de la sociedad. Por ejemplo, las ONGs, las asociaciones civiles, los programas del Estado que suelen atender a estas poblaciones. Y es muy importante que sepamos, por ejemplo, que cada uno de los estados por donde atraviesan estas caravanas, estados mexicanos me refiero, tiene un instituto estatal de migración que puede también ayudar a estas poblaciones. El criterio sigue siendo el mismo, que son los afectados los que tienen que ir marcando el ritmo y el contenido de la atención que requieren. Las técnicas, desde la salud mental, pues hay diferentes programas, como pueden ser los primeros auxilios psicológicos, la consejería o el apoyo emocional. Y aquí me detengo a exponer una cuestión que he visto que afecta mucho la salud mental, que es el control del tiempo, ya sea personal, colectivo o comunitario. ¿A qué me refiero? El hecho de que te digan, te tienes que esperar hasta que el juez pueda revisar tu caso. Eso implica que un mes, dos meses, tres meses, seis meses, cuánto tiempo. El hecho de que en la frontera azul les diga, se va a analizar la posibilidad de dar unas visas humanitarias o permisos de salida. Eso lleva tiempo y entonces recordemos el dicho de que el que espera, desespera. En esos momentos necesitan las personas una especie de catarsis, porque no es que tengan nada mal, sino simplemente el hecho de esperar, desespera. Y es muy importante que entonces el nivel de la atención se ubique en una prevención para evitar el escalamiento del sufrimiento que puedan causar todas estas medidas de política pública mal implementadas. Bueno, entonces pasamos ahora al primer nivel de atención. Aquí, ¿cuál es la definición de salud mental? Es la que tiene la Organización Mundial de la Salud y en síntesis la define como un estado de bienestar en el que la persona realiza y potencia sus capacidades, supera el estrés normal de la vida, trabaja en forma productiva y fructífera y aporta algo a su comunidad. Este enfoque obviamente es un enfoque a nivel individual, porque nos está diciendo de la persona. Los previos, acuérdense que dijimos que era de más líderes comunitarios, organizaciones vecinales, todos estos aspectos que ya mencioné. Ahora, esta definición a qué nos da origen, nos da origen a qué… Permítanme un momentito. Aquí estamos. Nos da origen a qué todas las acciones que nosotros vamos a implementar estén encaminadas a un bienestar psicosocial y a qué atendamos los estresores marcados, como ya mencioné, por la incertidumbre, la confusión y la desorientación. Las técnicas, las técnicas son de autoorganización y autoayuda. Espírenme tantito porque no, ya estoy repitiendo una cosa que no es. Primer nivel de atención, recursos. Estamos en la… Sí, primer nivel de atención, es la diapo número 15, así está. Me voy a regresar para tomar bien el ritmo. Cuando estamos definiendo que la salud mental es la definición de la Organización Mundial de la Salud, entonces, en este nivel de atención, ¿quiénes son los que intervienen? Es todo el personal de salud. Ahí estamos ubicados los psicólogos, los médicos, los psiquiatras, los trabajadores sociales, los enfermeros, estudiantes de estas disciplinas, los investigadores y los académicos. ¿Qué criterios vamos a usar para trabajar con estas poblaciones? Pues, instrumentos breves de tamizaje que nos permitan la detección temprana de alguna complicación. Es muy importante saberlo, qué tipo de técnicas, unas dirigidas a una psicoeducación, a la regulación emocional y a técnicas, por ejemplo, de relajación o de… que narren, narren cómo han vivido todas esas experiencias de desplazamiento y técnicas también proyectivas con los niños, por ejemplo. El juego, los dibujos, todo esto es muy importante en este nivel. Ahora, una cosa que sí quiero mencionar, que me parece también muy importante, es como trabajadores de salud mental, que reflexionemos, los invito a que reflexionemos, ¿cuáles son las consideraciones éticas para trabajar con estas personas? Se va a necesitar un formato de consentimiento informado, qué características va a tener, no lo necesitamos preguntar y necesitamos adaptar todas estas consideraciones a la situación particular, porque no va a ser lo mismo estar trabajando en un albergue en donde ya hay cierta institucionalización de estas actividades a estar trabajando con migrantes, como me decía una doctora, en Tapachula, donde se encuentran en estadios, ahí a la buena de quien quiera ayudarlos. Entonces, las intervenciones que decidamos, de todos modos, tendrían que ser breves y focalizadas a problemáticas particulares. Y en todo caso, si se realiza con las adecuadas consideraciones éticas e investigación en esta población, tienen que estar dirigidas a aportar evidencia para el tipo de configuración de intervenciones que resulten pertinentes para esta población. Si no, no tendría sentido o serían más cuestionadas desde el ámbito ético. Ahora, esto entonces en el primer nivel de atención. Pasamos ahora al segundo nivel de atención. Como siempre, tenemos una definición específica de qué es lo que considera este nivel, que es la salud mental. Aquí está construida desde la salud mental pública, en el que el diagnóstico se establece por las causas de los síntomas psicológicos desarrollados ante situaciones extremas que no constituyen enfermedades, sino síndromes. Se viven estresores inhumanos ante los que no hay capacidad de adaptación posible. Ustedes de seguro han escuchado por la prensa que hubo en los meses previos muchos migrantes en barcos que pasaron semanas y semanas sin que ningún país les diera permiso de ingresar. Entonces, eso, imagínense lo que implica en la salud mental. Entonces, a la mitad. Perfecto. Entonces, eso es muy importante porque a eso se refiere el creador del síndrome de Ulises, el doctor Ashoteki. Cuando él menciona, se viven estresores más allá de la capacidad de adaptación de cualquier ser humano. Por eso él habla de un síndrome. En este segundo nivel de atención, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a enfocarnos en la atención y en la promoción psicosocial de la salud, en la prevención de que se escale al siguiente nivel. ¿Qué recursos tenemos? Pues tenemos al personal de salud sensible ante estas problemáticas que no medicaliza los malestares emocionales y opta por una atención centrada en la resolución de los múltiples duelos que presentan estas poblaciones. Ahora, el doctor Ashoteki habla del síndrome de Ulises porque es lo que él sistematizó en España. Nosotros tenemos ese gran reto de ver cuáles serían los duelos que estas poblaciones están presentando y cómo los vamos a sistematizar. ¿Se replica también ese síndrome de Ulises aquí o no? Y si sí, ¿qué características tiene? Todas esas son cuestiones que en este nivel de atención se pueden ver. Pero la atención dirigida a esta población es de acuerdo a darles una, digamos, resolución a sus duelos. Evita estigmatizarlos y evita la criminalización también de estas poblaciones. Y también disminuye los costos de atención. ¿Por qué? Porque no están llegando todavía hasta el último nivel de atención al que vamos a llegar. Las técnicas suelen ser entrevistas centradas en el manejo de situaciones en que se dificulta la aceptación de las pérdidas. Y ya mencioné que entonces sigue siendo un nivel de prevención de la salud y promoción del bienestar psicosocial lo que se ve en este nivel. Por último, pasamos al tercer nivel de atención, que también tiene su definición de salud mental. ¿Cuál es esta? Ya es la que está centrada en una psicopatología. Ahí, ¿qué es lo que se va a ver? Pues, si la persona reúne criterios diagnósticos y cumple para que se le dé una categoría centrada en enfermedades y trastornos mentales. Es muy importante que entonces, que aquí sí ya es un nivel de atención de especialización. Pero si se fijan, fue el último. Bueno, después el nivel, pues ya es el tratamiento de enfermedades y trastornos mentales. ¿Cuáles son los recursos? Los profesionales de la salud de tercer nivel que brindan una atención especializada ante la presencia de trastornos mentales que cubran criterios diagnósticos. ¿Y cuáles son los criterios de atención? Aquí, obviamente, los fija el experto clínico a través de la aplicación de instrumentos estandarizados y validados a nivel internacional. Las técnicas, pues, suelen ser psicoterapias acompañadas de medicamentos en dosis establecidas por los expertos. Hay ya algunas otras guías que se están implementando para que personas no forzosamente psiquiatras puedan aprender cómo dar tal vez un medicamento. Pero está todo eso trabajándose, ¿sí? Y el nivel de la atención, obviamente, ya es un tratamiento. Con esto, paso a la discusión y conclusiones. Como hemos visto, estas problemáticas están insertas múltiples actores, perspectivas y niveles de intervención. Todas tienen que ser, desde mi punto de vista, simultáneas y complementarias. El hecho de que alguien llegue a un albergue y reciba una atención no impide que también se le remita a una institución de tercer nivel, porque ya presente una situación especializada de atención, o de que parte de su familia esté necesitada de una atención de ayuda comunitaria. Por ejemplo, el que un niño vaya a pasar unos días en un kinder de un estado en donde por el momento están atravesando. Son todas situaciones que deben de ser simultáneas y complementarias. ¿Qué es lo que debe de prevalecer en todos nosotros? Una actitud de acogida, de hospitalidad, de evitar, sobre todo, que ha sido mi tema últimamente, los migrantes deportados, evitar una recepción fallida. Este sentimiento que suelen ellos expresar, de que al final sienten que no son ni de aquí ni de allá. Entonces, ¿de dónde son? Entonces, eso nos obliga a una actitud de acogida y hospitalidad, a apoyarnos mucho en el trabajo comunitario y de apoyo en organizaciones de base. Y cierro con una cuestión que es muy importante. Cualquier persona que quiera ayudar a estas poblaciones, primero necesita preguntarse si está bien él. Hago referencia al autocuidado del voluntario, del auxiliador, del estudiante y el profesional de la salud. Estas poblaciones desplazadas suelen tener cargas emocionales muy pesadas. Y entonces, no se trata nada más de que vamos a ir a platicar. Se trata de que estemos conscientes de si estamos bien nosotros mismos, con capacidad de un escucha atenta y de qué vamos a saber hacer con lo que escuchemos. Entonces, lo último también es, como les mencioné, este es el manual del cual se extrajo la parte mayoritaria de las ideas aquí plasmadas. Lo tienen los compañeros de enseñanza, si lo solicitan se los puede compartir. Y de mi parte sería todo. Aquí está mi correo. Cualquier cosa, estoy con ganas de que ustedes me den su retroalimentación. Muchas gracias y espero que nos comuniquemos.